Hola, ¿cómo están chicos y chicas de segundo grado de primaria? Les saludo el profesor Luis Rivera. Hoy ya en nuestra última clase de este proyecto musical navideño. Hoy tenemos que hacer la canción completa, pero antes de comenzar vamos a ponernos en presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos y chicas, como les he explicado, hoy llegamos ya a nuestro término de este proyecto que hemos estado trabajando por un motivo de la Navidad. Entonces, hoy vamos a tocar la canción completa, ¿no? Nuestro villancico, campana sobre campana. Villancico con el cual vamos a tocar y cantar en esta oportunidad. Entonces, voy a acercar la partitura a la cámara para poder hacer el solfeo entonado. Recuerden, en la primera parte vamos a tocar, luego cantamos y ahí acaba nuestra canción. Pero recuerden, el que no tiene instrumento, no tiene silófono, puede hacer el solfeo entonado como lo vamos a hacer a continuación. Y luego vendría el canto, ¿no? Campana sobre campana, y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás el niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Estrofa y tercera melodía. Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo, voy a llevar al portal, requeso, manteca y vino. Corito, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Bien, entonces ahora vamos a hacer la práctica, pero ya con la pista. Recuerden, esta prácticamente es nuestra evaluación de este proyecto musical navideño y también nuestra evaluación de fin de año del curso de música. Entonces, hoy tenemos que hacer nuestra práctica siempre usando nuestra pista, la pista que ya les envié a la plataforma, ¿ya? Entonces, colocamos la pista y luego tocamos con el xilófono y a continuación cantamos nuestro villancico. ¿Listo? Empezamos entonces. Y cantamos. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás el niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcillo? Voy a llevar al portal requeso, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Para tener la mejor nota en el curso. Bien chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos luego y que pasen bonitas fiestas. Chao.